Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, este es el canal de belleza, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo, que me lo habéis pedido muchísimo, el vídeo de cómo me maquillo, la rutina y el maquillaje muy simple que me veis en los vídeos, que me decís por favor, recríanos el maquillaje, dinos qué es lo que te he hecho, pues hoy os lo voy a traer en este vídeo porque me voy a ir a hacer unos recaídos y digo pues ya que me siento aquí en el tocador y me voy a maquillar pues se lo grabo, porque es literal mi maquillaje diario y mi maquillaje cuando voy a grabar algún videíto muy simple y muy rápido, o sea que cualquiera lo podéis hacer y con los mínimos productos posibles, ¿por qué? pues porque soy mami y tengo el tiempo justito, así que nada, si no te quieres perder el maquillaje sencillo mío de todos los días, ahora versión otoño porque me pongo unos labiales más otoñales y tal, quédate ahí con esta y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, por poner un poco de situación, me acabo de salir de ducharme, tengo la cara limpia, me he hecho mi rutina que siempre os la enseño, tengo esto en el baño, o sea yo me ducho el cuerpo, pero luego me doy específicamente, me limpio bien la cara, tanto por la noche que no me puede faltar la rutina, como por la mañana, sobre todo cuando me voy a maquillar pues prefiero limpiarme la cara antes muy bien, ¿y qué es lo que me he echado? Pues mis productos de Yepoda que mirad como lo tengo ya super hiper mega reventado, pero es que no me engaño que lo tengo ya el nuevo para reponer me gusta muchísimo, lo tengo ya el nuevo para reponer, pero bueno mientras estoy gastando ya el culín que le queda a este y el bálsamo, me limpio muy bien muy bien la cara, eso lo primero que todo. Cuando tengo tiempito me hago la mascarilla de arcilla, pero como hoy tengo el tiempo justo, pues ese paso me lo salto, eso lo suelo hacer una vez a la semana cada 10 días más o menos. A ver, por poner un poco en situación, las mujeres perdemos entre los 20 y los 30 años del 1% o 2% de colágeno, cada año, o sea se va perdiendo desde que cumple 20 hasta los 30, 1 o 2% de colágeno al año que me parece una pasada. Yo ya tengo 33, a partir de los 35 y sobre todo con la menopausia se pierde el 30% del colágeno total de la cara, de todo el cuerpo, pero se nota más sobre todo en la cara ¿yo qué hago ya para prevenir esa situación que no quiero yo llegar a esos extremos? Pues no me puede faltar la hidratación en la cara, la hidratación. Lo que yo, que me lo voy a echar con vosotras, porque no me lo quería echar estos pasos para que lo vieseis, yo lo utilizo como tónico, tiene ácido hialurónico y es hidratante, revitalizante y relajante, te lo puedo echar tanto por la noche como por el día. Yo esto me lo aplico así a 20, centímetros de distancia, me lo dejo que se imprene la cara, que lo absorba, que se seque y esto me lo he hecho, te lo puedes echar tanto después de aplicar la crema, que yo en este caso pues tengo esta de noche y la de día, se cayó, tengo la de noche y la de día, pues como es de día me voy a echar la de día y esto lo que hace es que este tónico o este spray hace que la crema coja más todavía su efecto. Me voy a echar mi cremita hidratante, que me la aplico, me aplico como una gotita y me gusta esta mucho porque no me la deja pringosa, no me la deja nada, nada pringosa. Se absorbe también muy rapidito, a todo le dejamos su tiempo, a todo le dejamos su tiempo. A mí me gusta, sobre todo cuando me voy a maquillar, aplicarme un poquito de crema específica para las ojeras. ¿Por qué? Pues porque ahora voy a echar el corrector y si no, luego se queda como muy cuarteado y muy acartonado. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una preparación para la piel, que esto me parece súper importante, aunque luego el maquillaje sea muy simple, pero la preparación, las cremas y las protecciones solares. Esto es cacao pero lleva un 15% de protección solar, SPF del 15. Os lo enseño de cerca por si le queréis echar captura porque este me va genial. Con 15% de protección. Me lo echo para que los labios estén hidratados y mientras se va absorbiendo la crema. Pues eso es lo que me echo. Me echo el spray, me echo mi cremita y ahora me echo mi serum reparador que lleva probiótico, me encanta, hidrata y antiedad. Ahí lo podéis ver. Y me echo pues como un tubito. Me echo una gotita aquí, una gotita aquí y una gotita aquí. Y le damos un pequeño masaje para que también se vaya absorbiendo. Para mí esta rutina es la combinación perfecta porque la llevo utilizando ya cerca de dos años y me lo he notado muchísimo en la piel. Sobre todo el tema de maquillaje, de hidratación y de... Y ahora con el nuevo protección solar que me mandaron hace ya unos meses, lo he estado utilizando muchísimo, muchísimo todo el verano y tanto en verano como en invierno para que la piel no empiece a tener los primeros signos de la edad, que no arrugue el entrecejo, que no te empiecen a salir las primeras arrugas de pues eso de... El protector solar no me puede faltar. Encima de tu crema, encima de tu serum, encima de todo. Este tiene una protección de 30. Me gusta mucho porque como que unifica el tono y ves que es un poquito, no es blanco blanco sino que es un poquito... Pero ahora se fusiona, no es un color. Se fusiona con tu piel y no te la deja grasienta, ni te hace pegote ahora cuando te vaya a echar el maquillaje, que otras cremas solares sí, pasa eso. Y me gusta muchísimo pues porque ya vamos protegidas todo el día. Y esto es súper importante. Yo ya lo digo por activo y por pasivo cuando os recomiendo algún producto o os digo alguna rutina facial o mis favoritos del verano, pero es que esto yo lo hago en verano y en invierno. Me parece súper importante. Y con toda esta combinación, ahora me espero dos o tres minutitos que lo absorba todo para que se penetre en la piel y no se quede ahí porque ahora si te empiezas a aplicar maquillaje esto y lo otro, pues haces ahí una pasta y una mezcla que no. Entonces lo dejas que absorba todo bien la piel y ahora ya nos aplicamos pues los producitos que os voy a enseñar. Pero la preparación de la piel me parece súper importante. Bueno, deciros que el protector, mientras espero que se vaya, que el protector solar, aparte de tener el 30% de protección, es anti-edad. Ya que lleva ácido hialurónico y aparte es humectante ya que lleva aloe vera y aceite esenciales de frambuesa que te hace que tengas la piel pues jugosita e hidratada todo el día. Y desde que llevo utilizándolo me está gustando muchísimo porque es que te deja la piel lisita, lisita y sin aspecto grasiento, que eso es lo que odio yo de las cremas solares. Y ya os te aconsejo pues que con los productos de hidratación, tanto el serum como el spray este calmante, las cremas hidratación más protección es la combinación perfecta para pues contraatacar el envejecimiento prematuro de la piel. Así que ese es mi consejo que yo os doy y que pues ya veis que estos productos los recomiendo muchísimo. Aparte de ser embajadora de la marca es que me va genial y lo utilizo yo, lo vuelvo a comprar, lo vuelvo a reponer porque es que ya veis que se me está gastando este por ejemplo y ya lo tengo aquí en mi cajón. Porque me da pánico de que se me gaste y no tener para limpiarme por las noches bien la cara. El protector solar me encanta y deciros que me han vuelto a activar mi código de descuento que siempre me dan el mismo pero a veces lo activan como por temporada pero mi código de descuento es del 40% que está genial, es un porcentaje elevadísimo de descuento y se os quedan los productos súper bien. De verdad, recomendación desde el corazón de productos que llevo utilizando cerca ya de dos años y que no los cambio por otra marca. Pues os voy a dejar los links y el código de descuento la quita información por si algo queréis probar o picar con algún producto, de verdad os lo recomiendo muchísimo. Y bueno y ahora ya nos vamos a meter en el maquillaje que yo creo que ya la crema esta ha hecho su efecto y se ha absorbido bien mientras hablábamos. Y ahora ya os enseño mini neceser, mini neceser, es que no utilizo más nada ¿vale? Lo primero, lo primero de todo me he hecho el alisador de poros de Benefit que con una cantidad mínima pero mínima tenéis para todo. Yo me he hecho como tres carranitos de arroz en estas tres zonas que son como las más conflictivas, las que más me noto yo los poros abiertos. Si me notáis que miro así para abajo es que tengo el espejito justo aquí y aquí en la frente. Me lo aplico y ya notáis la piel lisita, lisita, lisita como la seda. Y me voy a echar un pelín de corrector, el que sea. Yo utilizo este de Technique pero el que queráis, en plan así en crema. A mí me gusta así redondito en crema. Y me he hecho un poquitín que no se aprecia mucho en cámara pero en la realidad sí que tengo aquí una mancha como de paño que se me está disimulando, se me está borrando gracias a la vida. Esperemos que pase igual que con el embarazo de mi Jimena, de mi primera hija, que me salió la mancha en el bigote horriblemente fea y se me quitó a los dos años cuando dejé de dar el pecho que las hormonas volvieron a su sitio. Y aquí tengo unas venas muy marcadas, muy moraditas en la zona de casi del pómulo, de la ojera y el pómulo. Tengo dos venas que son súper moradas y marcadas que yo en realidad ojeras oscuras no tengo. Pero bueno, desde que tengo las niñas se me marcan como un poco hundidas para adentro. Que eso ya he preguntado el tratamiento que tiene y es infiltrarte un poco de ácido hialurónico y rellenártelo. O sea que los zurcos estos que se te ven aquí que te hacen cara de cansancio, de no dormir, que es la realidad, que duermes poco y estás cansada, pues te lo rellenan un poco y te hace que no te haga ese zurquito y que no se te vea la piel un poco de cansancio. ¿Y ahora qué hago? Bebe green. Bebe green tono medio de Garnier que me encanta, me chifla y es mi favorita tanto en invierno como en verano. Conforme he ido cumpliendo años y he avanzado en la edad, yo creo que en cuanto cumplí los 30 dejé de echarme bases de maquillaje. Tengo ahí un montón cubrientes. Pero a no ser que sea una boda, un evento así grande, que tenga que estar muchas horas, ahora me veo la cara cartonada. La Beauty Blender que yo la guardo aquí en este aparatito que me lo compré por 1,90€ en Primor y me encanta, pues me lo aplico, me lo aplico por todo el rostro, pero esto da un aspecto como de piel sana, de piel fresca, de piel nada cartonada y para el día a día me gusta mucho. Bueno, para el día a día y para todo, es que me lo he hecho para todo, hasta para salir por la tarde, por la noche, para arreglarme un poquito más, a no ser que ya os digo que sea una boda o sea algo más, no me he hecho más cosas en el rostro, porque creo que me he hecho años encima, me he hecho edad y me la dejo como más pesto acartonada, no sé, llamadme loca. Pero conforme voy cumpliendo años me gusta echarme menos chorrada en la cara. Y ya está toquecitos con la Beauty Blender mojada, no chorreando, pero mojadita, que se queda todo mucho más uniforme y te lo vas llevando a todos los sitios de la cara. Y luego al final ya me gusta aplicar un poco aquí al extremo de la orejita y el cuello para no dejar cortes, que esto no deja cortes ninguno, porque yo os digo que es una BB Cream, pero a mí siempre me gusta hacer esto. Me lo voy llevando como un poco para el cuello. Siguiente paso, esto es que vamos a tardar a maquillarnos dos minutos, hemos tardado más en aplicarnos todas las cremas y la preparación que me parece mucho más importante. Y ahora mirad, el que no lo enseño, el del borrador que lo tengo ya ahí perjudicado, el 01 Life se llama, aunque está borrado. Me aplico en la ojera. Este es el único, he probado correctores caros, baratos, de 40 euros, de 10, de 6, de 8. Este vale 6 o 7 euros, es súper económico. Y para mi gusto es el que menos cuartea, el que menos te hace cara envejecida, el que más natural se ve, el que más todo, aguanta. Y ahora ya te lo aplico un poco por todos lados. Ahí lo podéis ver. Y me gusta así en el tabique de la nariz para darle luminosidad y en el centro de la frente también. Me parece que queda súper bonito. Si veis un poquito de cambio de luz, que estoy aquí en la ventana y está como que sale el sol, como que hay nubes, como que se ilumina más y se ilumina menos. Os pido perdón. Pero bueno, en esa estamos. Y ahora ya, ¿qué me he hecho? Pues tengo mi paletita de tres tonos. Esta es de Essence y estoy muy encantada con la paleta. Voy a coger las brochas. Con esta brochita, que veis ahí que es como, ahí se puede ver la forma, es de primar, me hago el contorno y cojo por el tono de, el polvito de contorno, el más oscuro. Con esto nos vamos a hacer la sombra, nos lo vamos a hacer todo, ya veréis. Me gusta echarme así en los extremos de la frente para hacer el sombreado, como para hacer el contorno. Esta brocha es la caña y esta paleta me encanta porque, para las que sois mamis, para las que vais con prisa, pigmenta muchísimo y en una paleta tengo colorete iluminador bronce y lo utilizo también de sombras de ojo. O sea que mira, te vas de viaje y solo llevas esto y ahí lo llevas todo, 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 todo. Y para no estar, tengo, para no estar ya cambio esto, ya cojo lo otro, ya que tarda más tiempo, es que con esto me lo hago todo, pero todo y más contenta que nada. Ahora me voy a echar el colorete. Voy a coger una brochita de colorete, a ver dónde se ha metido, esta. Brocha de colorete normal y corriente. Y esto tampoco me gusta mojar mucho porque es que pigmenta y si no parezco yo aquí heavy. Me voy echando modularmente y si quiero me aplico más porque es que como moja es mucho y te eche, pigmenta tantísimo que te ves ahí dos coloretes súper, súper marcado. Yo marco el pómulo haciendo así y lo subo hasta la zona de la, de aquí de la frente, de la sien. Ahí y ahí. Y ahora con la brochita de, dónde está, aquí, de iluminador que yo utilizo esta, que es como un plumerito así más pequeño, pues cojo el iluminador que es muy, muy suavito, no se ve como muy brillante y para el día a día me encanta y me lo aplico aquí encima justo del colorete. Y me gusta también en la puntita de la nariz, que muchas veces me preguntan, es que te eches la punta de la nariz, que en el vídeo como que te brilla porque con el aro de luz como que se marca todavía más, pero es un pelín de iluminador. Me gusta iluminar así y por encima del labio y el mentón. Y ahora con las brochitas de ojos, que las tengo aquí, las pequeñitas, pues cojo una brocha normal, así de redondita y en el mismo tono del bronce, el marrón más oscurito, mojo y a ver si lo podéis ver, yo creo que sí se aprecia. Me marco la cuenca en marroncito este es mi maquillaje, ya os digo, diario. Cuando voy a grabar así rápido, igual, este es el maquillaje que me veis. Y sobre todo ahora, en otoño, que estos tonos marrones me gustan mucho. Mirad, es que sirve pimenta tantísimo, que sirve de sombra y te hace un color súper bonito. Que quieras unos tonos más melocotones, me aplico el rosa. El colorete me lo aplico de sombra. Y siempre en la zona del párpado, con una típica esponjita de toda la vida, está así, puesta la esponjita de toda la vida. Aplico el tono doradito del medio, que este tipo de esponja es la mejor opción para esta sombra. Y me lo aplico aquí, en el párpado móvil. Y un poquito en el lagrimal. A mí siempre me gusta en el lagrimal y en el arco de las cejas. Para marcar un poquito las cejas. Ahí podéis ver, vamos a aplicar lo mismo en el otro ojo. Y estaría, pues con esta paleta lo hago todo. Mirad que chiquitita, mirad que pelinda, con eso lo hago todo. Y ahora, con el lapicito de Benefit, me voy a marcar un poquito aquí, pero no muy, muy marcado, porque si no ya te ves como súper maquillada. Simplemente rellenar los huequitos que los tienes más blanquitos. Y yo el final siempre lo tengo como más pobre. Pues me doy un pelín ahí y me las peino. Tan sencillo como eso. Que no llevemos las cejas de peina. Y mirad ya que cambios, que las cejas también son todo. Me gustaría hacerme más adelante el microblading, pero tengo ahora mismo otras prioridades económicas y no veo nunca el momento. En fin, ya vendrá. Algún día vendrá. Y ahora ya, para los labios, todavía no me acabo con los ojos, pero para los labios, bueno, los labios los voy a dejar parquitos. Y os digo ahora las dos combinaciones que me encantan. Me voy a hacer primero la línea, que el E.L.I. me lo hago yo con este tarrito de... ¿dónde está la marca? Aquí. De Inglot. Es el mejor, el mejor, el mejor perfilador así en tarrito en crema y de todas las maneras con el que mejor me apaño, con el que mejor me lo hago y con un pincelito biselado. Y simplemente a tener un poquito de maña, que yo ya estoy súper acostumbrada. Y mirá, es que no tardo nada. Me la hago a la primera y del tirón. Bueno, ya tendríamos la rayita hecha. Hemos tardado un minuto, literal. Y para diario, el rimel favoritísimo que me estoy echando en estos momentos, porque no quería empezar otro hasta no gastar los que llevo un andar, que llevo tres abiertos. Entonces no he querido abrir otros. Y me estoy echando favoritísimo, favoritísimo. Este de Mercadona, que ya lo dije en uno de los últimos vídeos, es Long Extreme, porque te deja las pestañas súper separadas, súper larguitas y muy naturales. No se vea pelmazas. Primero me gusta peinármela, porque ya una vez que echamos el producto, si están las pestañas liadas, ya la hemos liado. Primero peinadita y encima ya aplicamos la máscara. Y venga, vamos al lío. Voy a utilizar el espejito. Bueno, ahí podéis ver la diferencia. Unas pestañazas súper, súper estiradas, largas y separaditas. No hay pegote. Que el pegote es que no me gusta nada, el efecto pegote. A ver, cuando te vas a arreglar de noche o vas con un luz más, pues me echo la dorada y esta encima para largas. La dorada para espesar, la de Mercadona y encima esta. Pero para diario, para de día, con esta es suficiente. Pues bueno, así estaría. Para diario no me gusta marcar las pestañas de abajo, no me echo nada. Si quiero un look un poquito más, pues loco, más grande, más dramático, me los pintaría, pero no me lo voy a pintar. Y ahora mi combinación perfecta de pintalabios pintalabios de otoño. O el de Mercadona, el tono 04 Canela, que ahora lo han cambiado y hay otro formato, pero está. Y el 13 de Sephora, que sería esta combinación. O el lápiz 15 de Sephora y el 15 de NYX. Tanto esta como esta me encanta mucho. Esta se queda más mate, más fijo. Y esta se queda con más brillantito que el que me voy a echar ahora. Me marco un poquito la línea. Ya me marco un poquito la línea y ahora ya final, aplicamos este que es como un glow en marroncito. y ya estarían los labios. Y este sería mi maquillaje. Bueno, me falta un paso. Miento, me falta un paso. Que lo hago siempre, siempre, siempre. Tanto si me maquillo más o me maquillo menos, pero no me puede faltar el spray fijador de Urban Decay. Hace la diferencia totalmente. Hace que te aguante el maquillaje hasta las 10 de la noche que se acuestan las niñas y ya da el don de mano y dices, ala, hasta aquí el día. Pues hasta esa fecha te queda el maquillaje intacto. Yo me lo he hecho. Además que te refresca, huele genial. He probado de muchas marcas. He probado de NYX, he probado de los de Primar Baratos. He probado 20. Y este. Como este no hay ninguno. Este lo tengo ya ciritando. Menos más que lo cogí el año pasado, me lo regalaron los reyes. Y venía en un pack que en Navidad lo suelen sacar dos por uno. O sea, lo que te vale un botecito, pues traía dos igual de grandes. Y tengo otro de recambio. Así que cuando será este, ese tengo otro. Y nada, este sería mi maquillaje diario. Me voy a peinar un poquito y os cuento. Y pues bueno, chicas, este sería el maquillaje con el que me veis así, pues cuando grabo un videíto, cuando hago un blog o cuando he tenido tiempo de darme una leve maquilladita. Y eso que pues tarda un poquito más en echarme las cremas, los tratamientos que se absorban un poco. Pero eso lo hago cuando me ducho, hago las camas, esto y lo otro. Y luego ya me maquillo. Y este es mi maquillaje simple, de diario, más fácil y con los mínimos productos posibles que ya lo habéis visto. Bueno, tengo también que no os lo he enseñado, el de Multival, que es los últimos productos que sacó Yepoda, que a mí me mandaron este, que es como un tono así, coral. Y sirve tanto para echarte en barra el colorete y los labios, darte un tono de color, también sirve de sombra, que cuando también voy con más prisa todavía es el que utilizo para las tres cosas. Y luego tiene intercambiables barritas y aquí está el iluminador, que este lo mismo lo utilizo para hacerme la zona más pegando a la cuenca del ojo, o sea, la cuenca no, al lagrimal, el párpado móvil y el lagrimal, y de iluminador. Lo utilizo de sombra y de iluminador. Y con este, los labios, la parte de la cuenca y el colorete, y te has hecho el maquillaje con estas dos cosas. Con estas dos cosas y la BB Cream, también me hago el maquillaje rapidito. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya servido, que os hayáis entretenido un poquito conmigo o que os haya dado alguna idea de cosas que utilizo yo y que vosotras no hacíais en vuestra rutina o simplemente por eso, que queríais ver mi rutina, pues aquí os lo he traído. Que no olvidéis que voy a dejar en la quinta de información para todos los productos de Yepoda el 40% de descuento con mi código Elena García, todo junto en mayúscula y Elena con H, Elena García, 40% de descuento en todas las páginas web de Yepoda. No digo nada y lo digo todo. Y pues nada, que muchas gracias por estar ahí un día más. Si te ha gustado este vídeo déjame un like, no olvides suscribirte, que es el botoncito rojo que viene por aquí abajo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y... ¡Chao!